Y he visto más de una vez que está dividida. Francia ha solicitado desde el principio del conflicto que estén unidos para actuar. Hoy necesitamos más ataques, más apoyo para quienes están luchando contra Daesh y nosotros lo brindaremos. Pero estamos combatiendo a esta coalición terrorista. En los próximos días me encontraré con el presidente Obama y Putin para unir nuestras fuerzas y lograr un resultado que veremos en el futuro. Francia habla a todos, a Irán, a Turquía, a los países del Golfo y los ataques de París ocurrieron en el momento en que nos encontrábamos en Viena con estos países para lograr encontrar una solución política en Siria. Y todos necesitamos compartir esta responsabilidad. De los países vecinos, otras potencias, pero también Europa. Le pido a los ministros de Defensa que a partir de mañana informen a... Si un Estado es atacado, todos los países miembros, de acuerdo a esta resolución, deben ser solidarios. Porque el enemigo no es un enemigo de Francia, sino también de Europa. Y no puede vivir con... sin atacar este problema. La guerra en Siria y en Irak, los habitantes de ese país y en particular en ese territorio controlado por Daesh, son martirizados y están huyendo. Son las víctimas del sistema terrorista. Por esa razón es vital que Europa acepte con dignidad la posibilidad... Esto no es el caso en el día de hoy. La protección eficaz de nuestras fronteras. Francia está trabajando en eso y somos los primeros.